Buenas noches para toda nuestra audiencia, ya nosotros estamos listos, prestos, dispuestos a arrancar esta edición en la cual vamos a resumir, como bien decías, todas las informaciones más importantes del día, así que empecemos ya nomás con esto. Arrancamos con el hecho, con una colisión frontal violenta que se dio entre dos motociclistas en el barrio Sajonia de Asunción. Aparentemente, uno de los conductores de estas motocicletas iba disputando una carrera clandestina. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en el barrio Sajonia de Asunción, donde dos motocicletas colisionaron de manera violenta, dejando a sus conductores gravemente heridos. Aparentemente, uno de los biciclos se encontraba disputando una carrera clandestina, ocasionando la brutal colisión que dejó en grave estado al ciclista que nada tenía que ver en la supuesta carrera. Una comitiva fiscal policial detuvo a un hombre que presuntamente descargó imágenes y videos de menores manteniendo relaciones sexuales. Tras un allanamiento en Capiatá, una comitiva fiscal policial detuvo a un abogado por presunta tenencia de pornografía infantil. Aparentemente, el hombre descargó imágenes y videos en septiembre pasado, los cuales contenían materiales de menores de edad manteniendo relaciones sexuales. La detención se dio en el marco del operativo internacional Luz e Infancia. No tenemos información sobre eso. Este es el único antecedente que él tiene y posterior a la pericia, capaz que podremos verificar algún otro detalle o algún otro dato respecto a eso. ¿Conexión entre los otros detenidos? No, no hay conexión. Son distintos, son aislados los reportes. ¿Y si hace cuánto tiempo estaba descargando estas imágenes, estos videos? No, no, no. Solamente datan de septiembre del 2020. Dos reportes de septiembre del 2020. ¿Lo descargaba en el notebook, en el celular, a través de WhatsApp? No te puedo decir eso porque esos son reportes a nivel internacional y nosotros vamos a hacer la pericia. No sabemos en qué dispositivo estaba la descarga. Dos delincuentes asaltaron a una mujer que se encontraba a metros de un banco. Pretendía ingresar al mismo para hacer el depósito de la recaudación de la empresa para la cual trabaja. El monto ascendería a los 113 millones de guaraníes. El hecho se registró en la mañana de este lunes en la ciudad de Krugaté, donde una mujer que se disponía a ingresar a un banco para realizar un millonario depósito fue abordado por dos delincuentes motorizados. Los malvivientes le despojaron a punta de pistolas 113 millones de guaraníes, producto de la recaudación de la empresa para la que trabaja la víctima. Y la policía busca identificar a los actores del hecho mediante cámaras de seguridad. Tuvimos un robo agravado en la ciudad misma de Krugaté. A las nueve horas aproximadamente, parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta, que se disponía a depositar en un banco de la zona y justamente enfrente mismo del banco, la víctima se disponía para lavar las manos y ahí fue atacada por el victimario con arma de fuego, donde le despojó de la suma de 113 millones de guaraníes. Un millonario hurto se registró en el interior de un local comercial ubicado en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación. En esta ocasión, el hecho se registró en el interior de una importadora denominada CELO. Del interior de este local comercial ubicado en Encarnación, desconocidos se alzaron con aproximadamente 16 millones de guaraníes, más 2.200 dólares americanos y 3.350 reales. Y la víctima fue identificado como Talit Sleidman, propietario del local. Según las imágenes de cámaras de circuito cerrado, los autores serían dos personas que llegaron al local a bordo de una motocicleta con cascos protectores, estacionaron frente al local y rápidamente violentaron la puerta de Blindex con un objeto. El delincuente al lograr abrir la puerta se dirige directamente a la caja registradora y se apodera de todo el dinero. Finalmente, el cómplice le facilita una mochila en cuyo interior guardaron el dinero para finalmente huir rápidamente del local. Las imágenes de cámaras de seguridad serán fundamentales para lograr la identificación de los presuntos responsables de este atraco. En el distrito de Tabapú, el propietario de una estancia recién este lunes a la tarde, se percató que durante el fin de semana fue víctima de hurto e encontró la puerta de su depósito forzada. Un circuito de cámaras de seguridad evidenció que en menos de dos minutos, dos hombres que ingresaron al local se alzaron con los agroquímicos y hasta tuvieron tiempo para elegir el tipo de producto que querían llevar. De acuerdo a la denuncia del afectado, el costo de lo hurtado supera los 10 mil dólares. No identificó a las personas que son vistas en circuito cerrado. Además de los productos químicos, también llevaron una motosierra y otras herramientas. La unidad fiscal a cargo de José Silguero, de Santa Rita, tiene a su cargo la investigación del caso. Se produjo el robo agroquímico de un depósito de un local que funciona como local agrícola, que se dedica a la plantación de granos. Y una buena cantidad se había llevado, realizaron, violentaron la puerta y sacaron varias clases de insecticidas, fungicidas y otros elementos que son utilizados para las plantaciones. Todavía no pudo identificar, ya se convocó personal de investigaciones para apoyar también en ese sentido, a identificar a esta persona. Que normalmente se piensa que seguramente tiene pedido de tal insecticida, entonces se va y hurta solamente lo que es necesario, ¿verdad? ¿Un mercado negro entonces? Y sería un mercado negro, ya que el valor es de menos, ¿verdad? Para la gente que compra, ¿verdad? Es de menos valor. Y si se va a comprar en forma legal, tiene sus costos y tiene también sus trámites para la adquirición. A la altura del kilómetro 39 de la ruta Paraguay 2, la carreta semirremolque de un camión que transportaba juguetes con destino a Asunción comenzó a incendiarse. El chofer Atay de Luis Anetti dijo que llevaba a Asunción un cargamento de juguetes electrónicos y que se percató que la parte del semirremolque se estaba incendiando, por lo que detuvo la marcha. El fuego se propagó rápidamente y consumió toda la estructura y las mercaderías y se cree que alguna falla en el sistema mecánico del rodado pudo ocasionar el siniestro. El tracto camión fue rescatado por los bomberos y no sufrió ningún daño en su... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!